Si tu creiste haberlo visto todo, estas muy equivocado Porque en unos segundos mas, tu viviras Una experiencia única que jamas Buena gente Generar coletillas, comentando otro video y otra semana mas La localización de Sur Esta semana es muy especial Porque nos tiene que traer las piezas que nos faltan Para poder aumentar nuestras armas Y mas cositas, que lo tenemos aquí Donde salio por primera vez Y nada, lo vemos Esto esta muy bien Brazos de titan, estas son las piezas nuevas que ha traido Brazos de cazador, bueno, cabezas de cazador Pechos de chicero El bazooka tiene pinta de ser la verdad Ya viene de 300 a 331 El fragmento excepcional y el engrama excepcional que estamos sumando Y todo esto son las piezas que podemos coger Y reiniciarlas Lazuro La última palabra Muerte roja El aspino Rompehielos Y señor del trueno Lazuro y el rompehielos Eso es bueno Valen lumen Y un fragmento Yo creo que va a valer moneda Y al final lo que valen son lumen 9000 Aquí lo que falta Que lo he cogido ya Es esto Es la urna de sacrificio Que es la misión que nos faltaba de Zur Pues eso hay que comprarlo ahí Te sale al lado de las bobinas Y punto Ya está Los motores de plasma Telemetría Y lo de siempre Lo único que tenemos ya Es la sorpresita Que podemos subir nuestra armadura Y podemos comprarnos lo que es Un armadura un poquito más grande Por si no queremos reiniciar a nuestra Vaya Que eso ya Está A gusto de cada uno Y nada más chavales Ya tenéis la localización Las piezas que trae Otra semana más Y nada más Saluditos Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!